Nosotros venimos trabajando hace tiempo, acá están representados unas 500, 600 medios de todo el interior del país que representan los que hacen, construyen periodismo, construyen opinión e información a lo largo de lo ancho de nuestro país. Hace poquito cuando recibimos a la visita de la CIP y nos preguntaban cómo se repartía la pauta, se sorprendieron cuando les contamos que tradicionalmente la pauta era solamente para los medios de la Ciudad de Buenos Aires, para los grandes medios y que ahora la Secretaría, el Gobierno Nacional reparte a más de 2.600 medios de todo el país. Y bueno, creo que es un poco este sentido, el federalismo, la integralidad, seguir trabajando juntos, de seguir preocupándonos y ocupándonos todos los días por afianzar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos. Lo que estamos haciendo es escuchar, a ver qué otras necesidades tienen, porque no es lo mismo un diario que un semanario o un mensuario, y los semanarios y los mensuarios tienen mucha tirada en el interior. Y son verdaderamente medios muy leídos. Así que estamos estudiando hacer suplementos, hacer alguna revista para fortalecerlos el fin de semana. Venimos a estrechar lazos, venimos invitados también, a escuchar inquietudes, a ver si alguno tiene problemas de cobranza para acelerar los trámites de cobranza de las pautas que tienen de la Secretaría de Medios. Entonces, digamos, estar presentes, establecer vínculos y escuchar. Porque nosotros vamos a poner a disposición lo que para nosotros es la matriz productiva del siglo XXI, que es lo digital, en este caso aplicada a la comunicación. Y no descartamos que haya posibilidad de vincular medios gráficos con televisión digital en función de contenidos o de producciones, no en virtud de rentabilidades o hechos comerciales. Desde el punto de vista nuestro es un apoyo nada más que venimos a traer y un aliento a los amigos de DIPRA que vienen trabajando intensamente. Esta va a ser una serie de reuniones mensuales que vamos a hacer con distintos funcionarios del Gobierno Nacional y de otras áreas a fin de tomar contacto, que los distintos funcionarios de distintas áreas tomen contacto con la realidad de cada provincia, de cada ciudad del interior de nuestro país, en este diálogo directo entre el editor del medio local y los funcionarios de la Nación, donde para muchos editores lo vemos muy lejos desde el interior de nuestro país esa instancia de poder tener un diálogo mano a mano.